¡Ahora sí, Disco Park! ¡Ahora sí, Disco Park! ¡Ahora sí, Disco Park! ¡Penso, No quiero más! Porque tu amor, te va a cansar Tal vez, me vaya, no sé Tú no, me va a saber de él Ya sé Vivir, es lo mejor que bien Amor, me vas a amar después Salud, te puedo embriagar Aunque, te puedo desmayar Hay algo más, te puedo confiar Si tú quieres, no puedes mirar No se va a correr, no se va a chicar Es Disco Park 1,2,3,1,2... Corre a mí, ven de welcoming Solo bailar hasta que no Pueda hablar, pueda canchar Pueda entrar en a Disco Corre a mí, ven de welcoming Solo bailo hasta que el novio pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Tanca, ese color de tu, tanca, en mi cabrón, ayer te vi, si no me das ya no, sé que pueda pensarlo yo Hay algo más, te puedo confiar, si quieres hoy lo puedes mirar, no se va a correr, no se va a chingar, ese disco va 1, 2, 3, 4, 2, come a mí, mente feliz, solo baila hasta que el novio pueda hablar, pueda callar Pueda gritar en la disco, corre a mí, mente feliz, solo baila hasta que el novio pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Pueda gritar en la disco, corre a mí, mente feliz, solo baila hasta que el novio pueda hablar, pueda callar, pueda callar Pueda gritar en la disco, corre a mí, mente feliz, solo baila hasta que el novio pueda hablar, pueda callar, pueda gritar en la disco Pueda gritar en la disco, corre a mí, mente feliz, solo baila hasta que el novio pueda hablar, pueda cantar, pueda gritar en la disco El amor se va a cantar, pueda cantar, pueda baila hasta que el novio pueda hablar El amor se va a tragar, bailar, estoy conmigo, bailar.